Habitantes provenientes de diversas comunidades del municipio de Mazapil realizaron un exhorto a autoridades de los tres niveles de gobierno para atender y dar solución pronta al conflicto que prevalece por el bloqueo de la minera Peñasquito, ya que a decir de ellos la falta de operación de la mina ha generado afectación económica para comercios, trabajadores y transportistas de mineral que no tienen la problemática con la empresa ni un mongol corp. Ahí en la casa hay agua, me imagino que todos cedros tenemos agua para tomar, para bañarnos y para todos los queseres domésticos. El hecho de que se haya acabado el agua en el Zacabón pues posiblemente sean otros factores, pero agua hay. La inconformidad de nosotros es que nosotros somos ejidateros legítimos de cedros Mazapil Zacatecas y lo que queremos es trabajo. Nosotros no queremos dinero, queremos trabajar, nos otorgaron unos contratos a nosotros como ejidatarios y nosotros si estamos beneficiándonos con esos contratos individuales. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de gente de bloquear la mina, nosotros somos de trabajo y lo que queremos es trabajar. Si la demás gente, si la mina ya está dando esos contratos individuales, la mina está abierta para el compañero que quiera trabajar. Por eso estamos aquí nosotros defendiendo el trabajo, señores. Queremos que ya se tomen cartas en el asunto, ya no queremos estar viviendo con temor, no queremos estar con la incertidumbre de que y ahora cuánto tiempo va a dejar abierta, cuando vuelven a cerrar otra vez. No venimos a ponernos en contra de nadie en lo absoluto, no venimos a decir es que fulano está mal, es que mangano está bien, no. Lo que queremos es nuestras fuentes de trabajo. En palabras del propio gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, será el próximo lunes cuando se reinicie la mesa de negociación a la Secretaría de Gobernación Federal, entre autoridades, empresa, así como ejidatarios y transportistas inconformes. Los ejidatarios habían hablado que se viniera a Mazapil, nosotros los vamos a tratar de convencer que logremos hacerla en gobernación, es importante por la connotación, por los alcances, por la voluntad del gobierno y espero que así sea. Hasta el día de hoy se cumple un mes 18 días del segundo bloqueo que sostienen líderes de la empresa de transporte Cava por la eliminación del contrato de trabajo por la minera y por los ejidatarios de la comunidad de Cedros que reclaman a la empresa la sobreexplotación y abatimiento de un manantial en la zona. Diariamente la no operación de la minera genera pérdidas con el valor de los 50 millones de pesos. En la cámara Iván Rodríguez, para Meganoticias Zacatecas, Alan Ponce Delgado. Gracias.